Puta rabia me da dar, tío. Va a probar el puto Colco y yo suspendido. No, no, bro. Tenemos que aprobar los dos. Vamos a ver coches que me podría comprar. Cuando suspenda. El coche te molaría, tío. A mí me molaría mucho. El mío tiene que ser automático, porque yo con marchas me da miedo. Me había mirado este. Un renting seguramente voy a pillar o algo así. Me gustaría mucho un Coupe. Es que me gustan los coches grandes y me parecen más seguros. Dan más seguridad, ¿sabes? Está muy guapo, eso. Está muy guapo. Este es precioso. El Cupra Formentor es precioso, bro. No sé yo de coches, ¿eh? Pero es bajito, ¿no? Este. No se le ve muy grande. Ojo para aparcar. El Cupra. Ya. Ya sé que consume mucho. Saca. Pero bueno. Mustang 5-0. Ah, pero cabrones, tampoco es para 6. Soy rico, pero no multimillonario. En plan... Un Cuprita. Pero un puto Mustang. Joder, perra. Esto es un... Este es precioso también. Este me gusta mucho a mí. Este sí que me gusta mucho a mí. Este me gusta mucho. También es verdad que siendo un primer coche, gastarse muchísimo es un poco de locos, ¿sabes? Yo por eso os digo que un renting o algo así me cundiría más. Mira, Chevrolet Camaro. Precio. Bro, ponme aquí. 40.000 euros, no es tanto. Bro, mira este coche por 40.000 euros. Es precioso, ¿eh? Ya. Es precioso. Y el Mustang. Tesla. A ver un Tesla de segunda mano. ¿Qué coño? Pensaba que eran más caros, ¿eh? ¿Cuánto cuesta? Ahí por 40. ¿Y el de un Tesla? 34. ¿Y el Cupra Formento? Pero ya os digo yo que me voy a pillar un renting, ¿eh? ¿Sabéis el coche del que yo estoy enamorado? Pasa que al ser al principio... Pues cuesta más, hermano mío. Al ser al principio y tal es una locura. Pero yo voy a terminar teniendo este puto coche. Bro. Un Porsche Cayenne, bro. Me encantan. Este. Oh. Qué caro, tío. Bueno, si rojos no sé. La verdad. Pero así... Es precioso, tío, el Cayenne. El de Piqué. Justo me lo encontré una vez a Piqué. Estaba entrando en el Palau San Jordi, creo que fuera. Cuando la presentación de COI me lo... Joder. Me lo encontré. Y... Iba con el Porsche Cayenne este y dije... Dios, qué guapo colgado. Qué guapo, tío. Dios, qué coche más guapo, tío. A ver el interior. Yo quiero un Audi. ¿Cuánto cuesta ese? Qué guapo, bro. Mira qué coche más guapo, tío. Y mira qué interior. Ya, bro. ¿Cuánto cuesta ese? Qué chinga era más rica aquí, eh. Vija. Una chinga era. ¿Cuánto cuesta, bro? ¿Cuánto podrías llegar a pagar? Yo pagaría 40. Por eso. Mira. No, es mucho más caro. O sea, pero mucho más caro. Sí, sí, yo creo que sí. Vamos, segunda mano. Yo no puedo, no puedo. 140. No puedo, no puedo. Yo es que 100% me lo voy a pillar de rendir. No puedo, no puedo. Pero yo por este coche... Es que 90.000 pavos es muchísimo, pero es que está muy guapo, eh. Mirad este, tíos. No puedo. ¡Oh, qué precioso! Nada, pero es que son bajos. A mí no me gustan los coches, a seguro. El Porsche Macan, obviamente, también me los he mirado. Es como la gama baja del Cayenne, ¿no? Yo no sé de coches, eh. Lo tengo que decir. Tengo 24 años, no me había sacado el carnet hasta ahora porque a mí los coches... Quiero decir, no me chiflan. No me chiflan. No soy como otros youtubers que tal. Quiero algo que sea funcional, que sea bonito, que vaya bien y ya está. Y como me lo puedo permitir, pero es que si no me compraría un Seat y un Seat, quiero decir, el más tirado del mundo, iría con ese y ya estaría feliz yo. Pero bueno, ya que me lo puedo permitir, me pillo algo bonito y chulo y tal. Pero no me mataría la vida por conseguir un buen coche. Yo, personalmente, porque a mí los coches, ya os digo. Un Lambo o así, nunca tendré un Lambo yo. Pero no porque no... A mí no me gustan, bro. Los Lambos. A mí yo prefiero un coche así. O sea, yo... Si tengo un Lambo, tendría que tener 50 millones en la cuenta, ¿sabes? Para tener una casa para aparcar el Lambo. De 10 millones la casa, mínimo. Estás cerca ya. Sí. Mira, el Macan 40.000 pavos, ¿eh? ¡Shh! ¿Qué? Ya ves. Macan S10, el colgado. Espera, pero... Eh, busca, busca, chat. Decir... Hay BMWs automáticos, bro. O Audis automáticos. Pues quiero un BMW automático o un Audi automático. Solo quiero BMW automático o Audi automático. Yo mi coche lo voy a pillar de segunda mano. Sí, sí, yo automático. Tío, es que no me gusta conducir a mí. O sea, no, nunca... Ya a mí tampoco. O sea... Yo quiero... No, no. ...moverme de un sitio a otro con mi coche. Y sí que me va a molar conducir y tal, estoy seguro. Pero no quiero... No soy un tío que flipas la marcha, tal. ¡Un automático! ¡Me va bien! Es que mírame a mí con este coche. Nada, es muy largo, es muy largo. O no, eh. A mí es que no me gustan tan pequeños. Es bonito. O sea, ¿tú crees que esto no me pegaba a mí? Sí, a ti sí. Así, negro con las llantas. A ti te pega esto. Azul, llantas, negro. Bueno, bueno, bueno. También. A mí esta puta mierda... Lo digo puta mierda, pero en plan, este coche es... Una locura. ¿Tú crees que me pega, no? Yo, bro, si no tuviera tal, me pillaba un coche de estos. Y toda mi vida con un coche de estos. Me gusta, eh. Es un cachalón. Pero imagínate 18 años con este coche. Es una mule. Yo dejo que me peguen. Hombre. Hombre. 18 años. Voy a comprar el pañiapar con este coche. Es de pureta, es de pureta. Y digo, chicos, pegame. Pero, ¿ves? Pero yo, a ver, yo tengo 24 años y me gustan los coches grandes, pero... Porque ya... Tienes un perro, ya. Joder, lo pongo detrás a la Zoe con mi puto... Que locura. O con mi puto Seat Cupra Formentor y me la gozo. Es que mira qué bonito. Tengo que decir una cosa. BMW es así... Espérate, ahora lo dices. BMW es que sea tipo como bonitos deportivos. ¿Sabes? No muy caros tampoco. Y automáticos. Ponerlos por el... A ver. No, hombre. Esto no, chicos. Esto no. Pero que... Es de millonario. Es de millonario esto. Uno de los coches que he dicho es muy probable que me lo vayan a dejar en plan unos meses para probarlo y tal. Porque he estado hablando con ellos a cambio de, obviamente, pues... Has dicho muchos coches. O sea, uno de los muchos coches que hemos visto hasta ahora, de los que me gustan mucho... No, no, no. Estoy ahí en... A ver si me lo pudieran dejar. Sería muy chulo, tío. Porque me encanta ese puto coche. Me parece precioso. Creo que mi primer coche no cuesta 48. ¿Un Golf? ¿Qué es? Un Golf. Un Golfito. ¿Es... Es... Es... ¿Es Seat? ¿Seat? No. No. Volkswagen. Golf. ¿No? Mira, este es el que quiero yo. Este es el que quiero yo. Mira, este es el que quiero yo. Es que es de... Es... Te queda bien. Es de gallego. ¿Y un Alfa Romeo? ¿Por qué he dicho eso? ¿Quién se compra un Alfa Romeo? No, pero no le puedo ver el Alfa Romeo. Sí, sí, sí. Que nunca lo he visto. ¡Ay, qué hombre tengo! ¿Qué está la comida? ¿Qué está la comida aquí? ¿Dónde llegó la comida, bro? ¡Uff! ¡Cómprate esto, po! ¡Mira, po, qué coche! Y un descapotable. ¡Ah! Me voy a comprar... 100%. Ya está. Me voy a comprar un Cayenne y un descapotable. Sí. No, el Cayenne o... O un Cupra. Fomento. Toma. Un Cayenne. Y... Un descapotable. Yo quiero una moto, un barco. ¿Sabes que estuve a punto de sacarme el carnet de barco? No, 100%. Creo que sí que me voy a... Grande Lau. Ya lo tengo, ¿eh? ¿Cuál? Creo que Golf R, 100%. Creo que lo tengo. Un Tinko. Un Tinko. Vamos a ver. Cómprate un Tinko. Cómprate un Tinko. Cómprate un Tinko, tío. Vale, no es coña. Te tienes que pillar esto. Es muy gallego, ¿eh? Bro, mi sushi pajero. Es mi coche. Bro, es un puto bochazo. ¿Tú sabes lo vacilón que es llegar a cualquier persona y decirle, tengo un pajero? ¿A quién le quedaría muy bien este coche? Este, el Mitsubishi pajero. Hombre, a mí me quedaría bastante bien. La verdad es que... O sea, podrías tener tú, tu Cayenne y tu pajero. Dios, qué guapo. Qué puto vacilón. Bro, es un coche... Vale, no me podréis decir un coche más vacilón que este en el chat. Bro, bro, vale, ya está. Es este, ¿eh? No lo estáis viendo porque lo estamos tapando, pero este puto coche me lo voy a comprar. 100%. No me digáis más, chicos. Qué puto coche más vacilón, tío. Lo tenía mi profesora. Mi profesora de gallego lo tenía, bro.